Os actualizo sobre la recaudación. Llevamos un cuarto del total que necesitamos, que son 85.000 euros, para poder pagar el vallado del nuevo terreno. Como sabéis, hemos estado dos días en los que no hemos podido recibir ni donativos a través de Bitsun ni transferencias, entonces potencialmente habría sido más dinero. Pero bueno, es lo que hay. Sí, recordaros que los últimos meses han sido muy duros, han sido extremadamente duros. Vino un dana y arrasó parte de las instalaciones y nos dejó sin acceso. Luego tuvimos un desahucio en el que una de las fincas que teníamos alquilada no quisieron renovarnos el contrato y no quisieron renovarnos el contrato por rescatar animales y por ayudar a los animales. Los animales que estaban allí tuvieron que quedarse con la mitad de terreno. Animales como Saganero, como Rita, como tantos animales que eran mayores y que tenían problemas de movilidad, tuvieron que quedarse con la mitad de terreno y unas circunstancias que empeoraban su calidad de vida y no es lo que nadie quiere para unos animales que han sido rescatados y que ya en su momento se les ha tratado como basura o que se les ha dejado morir. O sea, al final merecen todo. Deciros que gracias a una oleada de solidaridad pudimos hacer el pago, el primer pago para poder comprar un terreno en propiedad cinco veces más grande y ahora necesitamos ayuda para el vallado, para esas instalaciones que los animales necesitan y sin las cuales no nos podemos ir porque merecen algo mucho mejor de lo que tienen ahora, porque merecen hierba, merecen mucho más espacio, merecen que podamos rescatar a tantos otros animales y al final dedicar nuestras fuerzas a lo realmente importante que es salvar vidas. Sé, porque ya ha pasado una vez que lo vamos a conseguir y lo hemos conseguido gracias al apoyo y al corazón de miles de personas que estáis ahí al otro lado y que no os dan igual los animales que os importan tanto como a nosotros. Por eso os pido ayuda, os pido apoyo, quien pueda donar muchas veces pequeñas cantidades, o sea, las cosas se consiguen por muchos pequeños donativos, todo es válido para poder cuanto antes tener esos 85.000 euros, tenemos hasta mediados de junio para poder empezar las obras, empezar los vallados y que algunos de los animales que ya están en el santuario y que no requieren cuidados ni unas instalaciones tan extremas, pero sí necesitan pastos, sí necesitan correr, sí necesitan jugar como álamo, pues puedan irse cuanto antes al nuevo terreno. Os lo pedimos por ellos, porque lo merecen. Álamo nació y estaba tumbado junto al cadáver de su mamá, que estaba muerta. Imaginaos qué forma de venir al mundo, ¿no? Y gracias a una persona compasiva que pasó por allí, ahora mismo vive aquí, vive en un santuario y va a vivir 20 o 25 años con todo el amor, con todo el cariño. Cuántos animales como álamo se pueden salvar, cuántos pueden tener la oportunidad y qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? Yo personalmente estoy dispuesta a hacer todo en mi vida, hasta que me muera por ellos. Te quiero, tú sabes que te quiere, mamá, tú sabes que tu mamá te quiere. Tu mamá que está en el cielo también te quiere mucho. Estamos felices de verte aquí en el santuario, aunque ya no pueda estar contigo. Son amor, los animales son puro amor, son todo lo bueno que hay en el mundo.